Dominio total del Jumbo Visma en la etapa 6 de la Vuelta a España, donde básicamente lo abordaron de todas las maneras posibles. Día redondo para el equipo neerlandés que en primer lugar, vamos a ir por partes, en primer lugar metieron a Sepp Kuss en la escapada. Con Sepp Kuss ganaron la victoria de etapa y mientras Sepp Kuss estaba celebrando su triunfo, por detrás en lo que es la lucha entre los hombres de la general, Primo Roglic y Jonas Wienegaard descolgaban en la última subida a todos sus rivales, forzando que su principal rival, que es Remco Evenepoel, perdiese tiempo y además el maillot de líder. Cuando esto ya de por sí solo es una etapa redonda, una etapa de 10 de 10 para el Jumbo, ganas la etapa con uno de tus ciclistas que es Sepp Kuss y luego por detrás, no tan solo uno de tus dos líderes, sino que ambos, tus dos líderes, Roglic y Wienegaard, descuelgan a todos sus rivales y les meten tiempo en la clasificación general. ¿Qué más y mejor puede salir de esta etapa 6? Pues bueno, que con el ciclista, que ganas la etapa, que es Sepp Kuss, al meterse en la escapada, da un salto enorme en la general y salta a ser segundo de la clasificación general, aventajando con tres minutos al resto de favoritos, convirtiendo a Sepp Kuss en un elemento extra de presión y de desestabilización a tus rivales. Así que en el vídeo de hoy, básicamente, vamos a analizar al detalle esta jornada impecable por parte del Jumbo Visma, esta masterclass del Jumbo Visma en la etapa 6 de la Vuelta a España. Vamos a lanzar las tres conclusiones de lo que podemos sacar del recital del Jumbo Visma. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues mucha gente me ha escrito en las últimas horas preguntándome, Marc, ¿dónde diablos te has puesto? Tu amigo Sepp Kuss gana un etapón en la Vuelta a España y tú no cuelgas vídeo. Incluso algunos me preguntaban si me encontraba bien, porque dicen, no es normal que Kuss gane, que el Jumbo destroce la carrera y que aquí, en el canal del Sello Ciclista, pues aquí no haya vídeo, no haya contenido. Esto, bueno, es el mismo que los estándares están altos. Tenéis razón. Algunos me preguntaban si me encontraba bien de salud. Todo bien, todo correcto, básicamente. Estoy ahora trabajando aquí en el norte de España. Vuelvo ya mañana a casa y ayer llegamos a la hotel a las 12 y media de la noche después de un día súper largo y no tuve tiempo de colgar vídeo a pesar de lo que sucedió en la carrera. Así que ahora tengo un par de horas libres, he visto la etapa con tranquilidad y vamos a analizar, bueno, lo que hizo el Jumbo Visma. Vamos a hablar de si Sepp Kuss va a disputar la clasificación general. Bueno, muchos interrogantes que vamos a tratar de analizar en el vídeo de hoy. Así que dejadme en comentarios si creéis que Sepp Kuss va a disputar la general de la Vuelta de Ciclista a España. Os quiero leer, chavales. Antes de arrancar el vídeo de hoy, pediros que reventéis el botón de me gusta. Después de lo que pasó ayer, tenemos que llegar mínimo a los 2.000 likes. Hacedlo por Sepp Kuss. 2.000 likes en el vídeo de hoy. Y vamos allá a presentar las tres conclusiones que podemos extraer tras el recital de ayer del Jumbo Visma. Saltemos a la primera conclusión del recital del Jumbo Visma, que es que a partir de ahora Sepp Kuss se ha convertido en una nueva baza para la clasificación general por parte del equipo Jumbo Visma. Vamos a ir por partes, porque todos sabéis que el Jumbo se presentaba a la Vuelta con dos jefes de filas, que eran, bueno, que son Roglic y Jonas Winger. Esto les daba una ligera ventaja ya de partida respecto al resto de equipos. Traían a dos corredores que ambos tranquilamente pueden ganar la Vuelta a España. Y eso, os digo, imprimía mucha presión a rivales directos del Jumbo Visma. Nos ponemos, por ejemplo, en la piel de Remco de Benepoel. Si corres contra un equipo como es el Jumbo, que tiene a dos jefes de filas, ambos súper fuertes, es un problema. ¿Qué le pasó a Pogacar hace unos años en el Tour de Francia? Que cuando competió contra un equipo contra el Jumbo, donde tenían a Roglic y a Winger como líderes, en el Galibér se volvió loco cerrando, secando los ataques de los dos ciclistas que permanentemente le iban atacando y al final acabó vaciándose, petó Tadej Pogacar y, bueno, pues el Jumbo en ese momento con Jonas Winger salió beneficiado y ganaron el Tour de Francia gracias a esta superioridad numérica de líderes que tenían respecto a su rival, pero también al resto de equipos. Pues esto es la ligera ventaja con la que partía el equipo Jumbo, que tenían dos bazas que podían ganar la Vuelta a España, que pueden ganar la Vuelta a España como Roglic y Winger. Si a estas dos bazas le sumamos ahora una tercera, que es la de Sepkus, esto es no un problema, sino un problemón para el resto de equipos. ¿Por qué? Bueno, básicamente Sepkus ganó la etapa de ayer, todos lo sabéis, se metió en la escapada del día, muy valiente, muy astuto el equipo Jumbo y, bueno, como resolvía la victoria, esto ya es otro tema, había una fuga de mucho nivel con corredores como Landa, como Inés Rubio y, aparentemente, con mucha facilidad arrancó cuando quiso la moto Sepkus y ganó la victoria de etapa. Esto le permitió llegar a la meta con bastante tiempo respecto al grupo de favoritos y la victoria de etapa de ayer de Sepkus le permitió dar un salto grande en la clasificación general, aquí lo estáis viendo, ahora es segundo Sepkus a 8 segundos de Lenny Martínez, otro monstruo, el francés, menudo crack, ya hablaremos de Lenny Martínez en otro vídeo, pero básicamente lo que me quiero que os fijéis es que Sepkus ahora es segundo de la general a 8 segundos del líder, que es Lenny Martínez, pero el primero de los favoritos, diríamos que es Remco Evenepul, que es noveno de la general, a partir de aquí comienza un poco lo que serían los favoritos en esta clasificación de la Vuelta a España, y Remco Evenepul pierde unos 2 minutos y 39 segundos con Sepkus, después corredores como Enric Mas también pierden unos 2 minutos y 40 segundos con Sepkus, Ayuso pierde unos 3 minutos con Sepkus, Almeida también unos 3 minutos, es decir, el grueso de los favoritos todos están perdiendo unos 3 minutos con Sepkus, segundo arriba, segundo abajo, en el caso de Remco está a 2 minutos 39 de Sepkus, esto lo coloca claramente como un elemento de presión por parte del Jumbo Visma respecto a sus rivales y sobre todo respecto a Remco Evenepul, porque si ya Remco Evenepul, como os comentaba al principio, tenía el dilema de Pogacar, que lo llamo, que es el dilema de sigo todos los ataques de Roglic teniendo a Winger a mi ruedad, sigo los ataques de Winger cuando ataque si tengo a Roglic en mi ruedad, si a este elemento ya de superioridad numérica que tiene el Jumbo Visma respecto a sus rivales le añadimos la baza de Sepkus, pues es un problema incluso mayor, y algunos escépticos me podéis decir, vale Marc, que Winger y Roglic ambos sean un elemento de presión para sus rivales, para Remco, sean superioridad numérica respecto al quick step de Remco, esto te lo compro, pero bueno, Sepkus hizo una buena etapa, es segundo actualmente de la general, pero no presenta ningún tipo de riesgo para Remco Evenepul, no cambia para nada la carrera, ya que hay una crono dentro de muy poco, Remco le va a pintar la cara a Sepkus y problema solucionado. Sí, pero no, en el sentido siguiente, que Sepkus sube mucho, en la Vuelta a España hay mucha montaña, robarle tres minutos a Sepkus con una crono de por medio por parte de Remco es posible, por supuesto, no es ningún problema, pero si a partir de ahora Sepkus continúa metiéndose en escapadas, es un corredor que no le puedes dar mucho más tiempo, ya dispone de tres minutos, aunque haya una crono, Sepkus es un ciclista a partir de ahora a marcar por parte de los favoritos, sobre todo especialmente por parte de Remco Evenepul y su quick step, porque si va metiéndose en otras fugas, y va todavía engordando más la diferencia que tiene respecto a los favoritos, a Sepkus le das seis, siete minutos en la general, y en la montaña no se lo bajas, porque es uno de los mejores escaladores del mundo, además, hablando, ya sabéis que tengo relación buena con Sepkus, hablando de su estado de físico antes de la Vuelta a España, me comentaba, bueno, Sepkus ha llegado a esta Vuelta a España, me han comentado que en los entrenamientos previos a la Vuelta a España se sentía mejor que en los entrenamientos previos al Tour de Francia, y en el Tour de Francia todos sabéis qué Tour se sacó de la manga el norteamericano, que estuvo, bueno, en el top 10, era octavo hasta la última etapa, que sufrió una caída y por culpa de esa caída no terminó en el top 10 del Tour de Francia, bueno, vamos a ver cómo acaba esta Vuelta a España, lleva el giro en sus piernas, el Tour también, y ahora va a hacer una Vuelta a España, que seguramente esto es mucha fatiga, pero lo que me ha llegado es que Sepkus antes de la Vuelta a España estaba entrenando y con valores mejores que antes del Tour de Francia, que es un corredor que si no fuese por una caída en el Tour hubiese hecho un top 10, y que en esta Vuelta a España, bueno, cogiendo tiempo y con las sensaciones que demostró el otro día, pues ganándola en Java al hambre, es un corredor que a partir de ahora representa una amenaza para Remco de Penépol, porque si se meten escapadas va a tener que trabajar Remco o va a tener que trabajar su equipo, y por detrás no un líder, sino dos líderes como son Roglic, sí, como son Roglic y Pingegar, van a estar de vacaciones, van a estar afilando el cuchillo y pueden todavía contraatacar con más peligro y con más daño los dos líderes reales que diríamos del equipo Jumbo Bisma. Bueno, esta es la primera conclusión, comentemos otras más, el Jumbo Bisma, segunda conclusión, los líderes del Jumbo Bisma, Roglic y Pingegar, son los más fuertes en la montaña, es cierto que en Andorra ganó Remco de Penépol, fue el primer final en alto, pero la primera etapa de verdad de montaña donde realmente se movió el manzano fue ayer en Java al hambre y a las primeras de cambio, ya vimos como Roglic y Pingegar eran los corredores más fuertes, atacó Roglic en primera instancia, a las primeras de cambio se quedó Remco de Penépol, que es cierto que supo, ya os digo, desificarse muy bien y al final perdió menos tiempo de lo que esperábamos, comentaba Remco que no se había encontrado demasiado bien, en un primer lugar Roglic se iba en solitario, luego por detrás enganchaba Enric Mas que hizo una primera gran parte de la subida y se llevaba con él a Jonas Wingegar y vimos el dúo del Jumbo Bisma a su rueda, Enric Mas que hubo un momento donde acabó explotando, al final buena actuación de Enric Mas pero aún mejor de Juan Ayuso que fue de menos a más, también buena actuación de Enric Mas, Remco siempre está ahí, al final en la general sigue por delante de los dos ciclistas del Jumbo, pero para mí estos son los corredores a tener muy en cuenta, pero lo que es cierto es que ya a las primeras de cambio, en un puerto que era duro pero tampoco es una etapa extrema de montaña como las que vamos a ver en unos días, los dos ciclistas del Jumbo Bisma, Wingegar y Roglicia, son los más fuertes, son los corredores que llevan la batuta en la carrera y muy bien el rendimiento de Roglic, también a destacar el rendimiento de Wingegar que es un ciclista que hablando con Valverde, sabéis que el otro día lancé un vídeo con Alejandro Valverde, en mi canal secundario que estáis viendo imágenes tenéis un reportaje entero del entrenamiento que compartí con Alejandro Valverde, tenéis que ver este vídeo, tenéis el primer link de la descripción, es el link de este vídeo con Alejandro Valverde, pues me comentaba que lo más complicado, dice por experiencia Valverde, cuando encadenas Tour de Francia y Vuelta a España es entrar en carrera, la primera semana de Vuelta a España, luego un corredor como Wingegar cree que si la primera semana la salva, la segunda y la tercera, pues va a estar al nivel más o menos del Tour de Francia, pero lo que es complicado es parar cinco semanas y la primera semana de competición, esta primera que nos referimos actualmente, pues que Wingegar esté a un buen nivel, pues bueno, lo hemos visto sufrir, en el día de Andorra comentó Wingegar que sufrió muchísimo para llegar en la segunda posición, el otro día también iba a rueda de Roglic-Wingegar sufriendo mucho, me daba la sensación que el más fuerte de los dos era ligeramente algo superior, primo Roglic, pero Wingegar está ahí, está salvando con matrícula de honor la primera semana y si es cierto esto que nos comentaba Valverde, pues ojo con Roglic, porque de momento parece que es el más fuerte, pero con Wingegar que puede ir a más en lo que resta de carrera y la alta montañega más adelante en la carrera, muy buenos síntomas por parte del Jumbo Visma que ya en las primeras de cambio y con un Wingegar que todavía puede ir a más, pues ya están soltando a todos sus rivales, así que bueno, Sepkus un elemento de presión para sus rivales, los dos líderes del Jumbo Visma los más fuertes en montaña y la tercera conclusión es la versatilidad táctica del Jumbo Visma, es decir, cuando un equipo es muy superior, normalmente esto genera enemigos, genera ya os digo malos rollos, incluso entre los espectadores, cuando ha habido un US Postel de Lance Armstrong que era el Tren Azul, que los llamaban super superior al resto de equipos como el Sky, que bueno, eran un monopolio, ya os digo, monopolizaban las carreras, por supuesto que había gente que les encantaba y eran fans del equipo Sky, pero había mucha gente que no les gustaba el Sky porque eran aburridos, hacían la carrera muy previsible, cortaban lo que es el espectáculo, los ataques, el Jumbo Visma al final es un equipo de estos, en el sentido que es dominante incluso más que estas escuadras, pero la manera que tienen de correr táctica es compleja y es versátil y los hace muy entretenidos, en vez de llevar a cabo un treno como hacía Sky, como hacía US Postel y después que su líder atacase en los últimos kilómetros y aventacase al resto de rivales, su versatilidad, ya en primer lugar llegan a dos jefes de filas, después colocan a un corredor como Kuz en la escapada, primero atacan con Roglic, si Roglic no hubiese abierto camino, hubiesen contraatacado con Vingegaard, además en la fuga donde estaba Sepúlch metieron a corredores como Atila Walter y Robert Heysing, que se descolgaron de la fuga para trabajar y tirar de Roglic y Vingegaard en el momento del ataque y hacerles un poquito de hombres puentes, es decir, la complejidad y versatilidad táctica que tiene el Jumbo Visma, si eres, por ejemplo, Remco Evenepul, y digo Remco Evenepul, que para mí no es que me quiera cebar con él, sino que básicamente para mí es el principal rival que tiene el Jumbo, pues si eres Remco Evenepul, cuando corres con un equipo como es Sky o US Postel, bueno, dices, son muy fuertes, tienen un equipo superior al mío, pero si me pongo a su rueda, como por ejemplo hizo Pogacar contra Jumbo en 2020, que todavía corren un poquito como US Postel, como Sky, muy previsibles, tirando, pues te pones a rueda, intentas seguir el acelerón del líder, y si tienes piernas, pues en la crono o en la montaña lo acabas remachando, mientras aquí, si eres Remco, dices, esta versatilidad que tiene el Jumbo Visma los hace muy complicados de batir, porque es como, meten a un Sepkus en la escapada que ahora ya le lleva 3 minutos, tienes que poner el equipo a trabajar para echar abajo cualquier escapada con Sepkus, no le puedes dar un segundo más de margen al norteamericano, si quemas a tu equipo para neutralizar a Kus, después te va a atacar Primo Roglic, ¿qué haces? sales en primera instancia, si cierras el ataque de Primo Roglic te va a contraatacar Jonas Binger, si no sales al ataque de Primo Roglic, pues Roglic va a coger tiempo y te va a ganar la general, si te cebas con Roglic, Binger te va a contraatacar y te va a ganar, si dejas a la fuga de Sepkus que coja tiempo, el norteamericano, si te coge 10 minutos en la general o 5 minutos, luego no lo recuperas, es decir, es muy complicado si eres Remco, pero también si eres cualquiera de sus rivales, tratar de neutralizar y de controlar a una maquinaria tan bien, ya os digo, engrasada como es el Jumbo Visma, que es un equipo fuerte pero poco previsible y con una complejidad táctica espectacular, así que para mí estas son las 3 conclusiones que podemos sacar, ya os digo, de la victoria de Sepkus, pero sobre todo del recital del Jumbo Visma, por cierto, no me voy a esconder, estoy muy contento por la victoria de Sepkus, muy grande Sepi y bueno, nos vemos en el resto de etapas, como os digo, mañana ya estoy en casa para cubrir la etapa de Churret de Alcatí y también el domingo estaré por casa que también vamos a tener vídeo, así que bueno, perdón por estos últimos días que he estado trabajando fuera de casa y no he podido colgar vídeo, pero espero que con este vídeo un poquito, ya os digo, pues hayamos podido hablar tranquilamente y analizar suficientemente bien lo que fue un etapón en Jaba Alambre, sobre todo por parte del Jumbo Visma. Chao Ragazzi.